Hoy vamos a escapar de Freddy Barri en Roblox Así que venga, vamos chicos Mirad, todo está como la pizzería de Finding Tats Freddy, eh, qué locura Miradme a Freddy Freddy Freddy, Barri ahí, qué locura Abrir por aquí Mira, quieres ver algo guapo Mira, mira, mira Ah Qué fuerte Soy Freddy Y yo coge todo Mírame, mira, soy Freddy Qué te parece Yo soy Foxy Venga, vamos Toma, pedorrete Es que claro, así tenemos mucho más bodilo Es que te tiene un pedo En la cara Toma para la suscriptora Vamos, Ares Venga, hay que puse el botón este No se mira nada con vosotros, colega Es que corro mucho porque soy Foxy No corres más, Ares No corres más, eh Pero Foxy es Foxy No, vale, vale, vamos Vamos, vamos Va, ahí está Ok, ok Ahí viene Freddy, mira Freddy Correr, dale al botón Ya voy, ya voy Como se yo no se deja Que me coge Que me atrapa Corre Vamos, vamos, corre Ares Ahí lo viene, mira, mira, mira Correr, correr, chicos Correr, correr Que me salió justo un anuncio Lo de saltar Sí, suele pasar Ahí ve la suscriptora Vale, vale Vamos por aquí en medio Vamos, corre Que guay Me encantan los animatrónicos Mima Y por qué vas por ahí Ah, bueno, tú eres grande, claro Para no saltar Claro Aresito A ver qué, vosotros llegáis ya o no No es grande, Aresito ¿Dónde está? Ahí viene Mi madre es enorme, Ares Correr Vamos Vale, vale, vale Vamos a los baños ya No veo nada contigo, Darwin Te voy, te voy, te voy, te voy oliando todos los pedos Aquí Mira, ahí hay un globo Hola, hola, no se abren Hola Ares, te apartas ¿Qué hacemos todos en el baño? Ahí, ahí, todos, todos, todos No sé, papás contigo, Darwin Un escribe de toilet Pa, 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 pa Un escribe de toilet muerto Sí, sí, escribe de toilet Venga, chico Mi madre no veo nada con vosotros Ares, me tapas toda la pantalla, tío Son excusas por si te caes Ay, 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 ay No, tío Ahora veo bien Ay Ahora veo bien y me caigo, me canta Sí, me canta Tata No me salta No, no te salta, ¿no? Te lo juro Seguro que no Ay, mamá Sí, mamá Sí, es justa Sí, también No, te me pusiste encima mía Sí Sí, te hizo, se marcó un Super Mario Bros, ¿no? No, me hizo Body Block también Venga, vamos Mi madre, mi madre Hola, hola, hola Ok, pizzas Era por si llegaba Ay, me estás empujando, Darwin Y ahora te tira un peor la cara Tres, dos, uno Ahí va todo El pedaco ¿Qué te parece? Una maravilla Vamos Mira, es de ahí, Bonnie Bonnie, Bonnie, Bonnie Bonnie Me mató Bonnie Y no sería mejor poner a William Afton Ay, ay, ay Me atrapó Bonnie Eh, tío, con esta hitbox es imposible pasar esto No, no, es que eso es una pasada, eh Ya, ya lo sé Soy una pasada, ¿le di o no le di? Mira, lo distraemos aquí con una columna Vale, ya la había dado La columna ¿Nada? ¿Calumnia? Qué grande sois, chavachos Chacalito Chacalito Eh, ¿puedes transformarme, por favor? Sí, te matas, ¿sí? Sí, te matas, ¿sí? Sí, te matas, ¿sí? Sí, aquí, por otra vez ¿En serio? Ah, pues no ¿No? A ver No, no te lo quitas, eres Chacalito Vamos, sube, que eres ya subió Vamos, vamos Ya subió Ay, me caí Es que ocupas todo, tío No, no salta Ocupo todo Ocupas todo Ocupas todo Ocupo todo y no salta Claro, claro Vamos Enormes Ma, quítate que Saltar, saltar, saltar Tienes que saltar, salta, salta Salta No vais a subir Que si no se les budea ¡Mira, me morí! Claro, por no saltar Que, que no me da Que malo Yo, en cambio, me puse a saltar Y decís como me lo pasé Mira, mira No da No da Pues dale a reaparecer No, tú no Ale, sal de ahí Si no, no me sube Ahora sí Ale, te quedas ahí Ajá Ahora ¿Dónde estáis? Aquí Hola Voy Doblada ¿Qué? Va doblada Va borracha Qué simpática Vamos A tomar Red Bull Vamos Ok, ok Mckay Mckay Venga, Mckay Venga Mckay Mckay, Mckay Sí Alá, te acabo de ver caer un poco Ah, la caída original, ¿no? Esa Sí Ay, ay Sí, yo no caí Mira, lo pasé de una Jajaja Venga, are, 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 are Bien Se ríe de mí por caer Y ahora está Ale, ale Claro Ya, ya, ya Te se ha dado ánimos Aún por encima Venga, te voy aliendo el culo Con los pedos que te echas Qué turbio Vale, vale Vamos a pillar la escalera mejor Y parar de hablar de pedos Va, va, va Vamos Mira Venga, chicos La escalinada Ay, ay No podemos Ay, no puedo pasar con vosotros A ver, ¿qué pasa? Ah ¿Qué? No sé Es que me cayó la escalera Ah, muy bien Me sacó la escalera de la mano No estoy moviendo la escalera este Chac Pues no la pongas, mamá Vete Ay, ya la puse, ya la puse A ver Este chico no se quita Es un admin de Roblox, ¿eh? Así que yo tendría cuidado Sí No Sí Los que dan con esos skills son admins No Sí ¿Sí? Ah, que sí, Ares Sí Pues no me dejas subir Y no No me fastidies, Ares No, vaya fastidiada Entre que tardas cuatro años Me da para coger la escalera Y voy Vale 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 Pero súbete ¿Qué haces? No me va Salta Ay Chac Chac Vale, tenemos una suscritora aquí Chac Chac Vamos Ok, ok Soy el Freddy Lleva el turbo, pa Venga, pa 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 Uuuu So Eh, ¿qué dice este? Los Esta es la que la doblada No, yo Ahí está, vamos Ok Mi mano veo Acaba de rebotar Que no rebotas Ya lo sé ¿Qué eres tú? ¿Veces al espacio? Mira, aquí está el admin ¿Dónde? Aquí Eh, hola 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 Buena tarde Hola Me acabo de morir con el admin Eh, chico Me estás llevando la cabeza Cuidado que el admin Te puede echar del juego Sí, bueno Sí Ah ¿Cómo ocurre el chaval? ¿Cómo ocurre el chaval? ¿Cómo ocurre el chaval? Pero si esta fase es ultra fácil Ah Ya, ya lo sé Pero que no es por ahí Es por ahí Es por aquí Ya lo sé Pero rebotó Que no rebotas Dale ahí Venga Ay, ay, ay La rebotada Padre Ay, la rebotada Soy yo muy rebotada No, dale a la que está abajo Ay, es verdad Vale, chico Muy bien No será por veces hechas Que tienes este hoy Ya, es que A ver, dale Y ahora te tiras Vale Y ahora ya le das a la que está arriba Echa del juego ya ¿Qué dices? Eh, déjate Admis Qué pesado Ahora ya le das a esa Ahí está Vale, ya podemos pasar Venga, vamos 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 Vamos, Ares Vamos Ya estoy esperando Vamos, vamos 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 Que Ares Venga Mira como baila Oh Mira como me hacen las piernas Mira Oh, oh, oh Y mira yo en modo Michael Jackson Y Y Yuhuuu Y Ay, 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 ay Al estuve un poco al revés ¿Por qué? Michael Jackson De El Zoom Ah, ¿cuál es esa canción de Michael Jackson? Yo no la sé Michael Jackson Yeah Es un remix que hizo Ares Es la nueva Es esa Hizo el remix Que pesados Top canciones de Michael Jackson que llegaron demasiado Está guay Aquí viene la chica Eh, no me llega No Tienes que saltar Mira Hola, chica Es un remix del ventilador Ahora Darada Darwin No te puedo esperar No te puedo esperar Michael Jackson No está Ay, que me ralentiza la tía Papá, papá Ay, ay, ay Toma, toma, toma Que te doy hasta el carro de identidad Vamos a matar a chica Vamos, vamos, vamos Ay, que me acabo de caer por aquí Papá, papá, papá Ay, ay, papá, papá Ay, ay, ay Vale, ahí está Estabais muy concentrados No, callados Yo sí Viva, viva, viva Viva, viva Me cargué la chica Puuu Vale, vamos a la siguiente fase Vamos Pues, ese chico para ser admin es un poco Que no es admin No Que era un vacile Estoy con maf Cam ¿Estáis qué? Camuflada A ver si me podéis ver ¿En dónde? A ver Seguro que no podéis verme No, no te veo Venga, chicos ¡Vamos, chicos! Ahora viene a lo más Eh, mira dónde me quedé bugueado ¿Dónde? Ah, vale Ya está Nada ¡Pum! Vamos a los glases Vamos a los glases Uno Y... A ver, a ver, a ver Dos A ver Dos 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 Dos, solos Solo dos Dos, dos Ahora vamos a Pizzaplex Venga, venga Pizzaplex A Darwin últimamente le gusta mucho esto Yo quería que fuera todo el obvio, así, de neón Venga, vamos Freddy Fazbear Mira, yo cojo aquí Y la echo ahí Y cojo otra Y la... Me la... Helicópter Helicópter Panacopter Panacopter Vale aquí Helicópter Helicópter Mira cómo eso lo está pasando Poniendo una tabla y cabe Se va a caer ahora Se va a caer ahora No me va a caer ahora Toma, toma Helicópter Helicópter Vamos, vamos contra el hombre de morado El tío morado Alguien me explica por qué tengo uno de vida nada más empezar Alguien me explica por qué me moría Yo no sé por qué tengo Porque te pegó chica En serio Antes, claro Sabes que no podemos ir disfrazados para pasarnos esto, Ares Oh, oh, oh Y me ya tengo la vida en amarillo, chaval ¿Qué? ¿Pum, pum, pum, pum? ¡Helicópter Helicópter Helicópter Ay, ya le quite un brazo Ahora me va a matar Con uno solo Y ahora no le doy Vale Me encanta Vale Ta, 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 ta ¿Eres una minigama ahora o qué? Mira, me va a cuenca No le doy ninguno Eso es porque no tienes Pero que le tienes que dar los brazos Te estoy Ahora, ahora sí Ah, qué casualidad Justo me pongo a mirar yo Y van los tiros a donde tienen que ir Acabe con el hombre morado ¡Me mató! ¿Cómo te mata este? Me mató, tío Bueno, a mí me va a matar Te va a matar este tío Mira, 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 mira Madre mía Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Uuuu! Tres horas se matará el tío este ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Qué guay! ¡Qué guay, chicos! Yo ya me fui ¡Ay, qué malo eres, ¿no? Venga, fuimos Venga, vamos, chicos Sí, lo dice la que se ría de su hijo Uff, guapo Mi hijo, el guapo A ver, a ver Yo esto lanza vino, tío Lo que es El bazooka, ¿no? Charly que es simpático Andas Lanza vino ¿Cómo andas así de simpático? Porque tengo la animación de andar de cómics ¿No ves que voy más rápido que tú? Sí, bueno Mira mi cámara, ¿dónde estoy yo? ¿Y dónde estás tú? Ah, la tuya, claro Y miren la mía Ah, es verdad que no aparecéis ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué simpático! ¡Qué simpático! Me acabo de caer, joder ¿Pero cómo te caes? Eh, tío, me caigo ¿Me caigo? ¿Qué pasa? ¿No me puedo caer? Madre mía Sí, esto no es ni parte de lobby ya ¡Ay, madre mía! Venga, vamos, vinos Venga, venga, venga Ares dice que danza vino el... Que danza vino Y sustromi Ah, vino y sustromi La combinación perfecta de los suecos Venga, vamos al helicóptero ¡Vamoo! Ahí está ¡Chao, chicos! ¡Hemos escapado de la prisión de Freddy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!